El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que el respeto a los derechos fundamentales obliga a la defensa de la democracia y de sus instituciones. Dijo que la defensa de la democracia representativa reconoce la pluralidad de una sociedad y de su diversidad. En las últimas semanas, el gobierno de México ha expresado su preocupación por el deterioro de la normalidad democrática en Venezuela y ha promovido en el marco de la OEA que sean los propios hermanos venezolanos a través del diálogo quienes construyan el camino de reconstrucción de la democracia. En el marco de la presentación del Informe Anual de Actividades 2016 del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Ejecutivo Federal manifestó que México observa con preocupación las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. México no puede permanecer indiferente. Como no lo hicimos en 2002, cuando se intentó de manera ilegal derrocar al gobierno constituido. En aquella ocasión México alzó su voz en la OEA para defender los valores de la democracia y el orden constitucional en Venezuela. Hoy México actúa con la misma convicción, en defensa de los valores esenciales de la democracia y del orden constitucional en Venezuela. El primer mandatario hizo públicas las instrucciones que dio a la Cancillería mexicana. He dado instrucciones a la Cancillería mexicana para que la voz de México se escuche nuevamente en la OEA y en todos los foros pertinentes con claridad y firmeza, fiel a nuestros principios y con extrañable cariño al pueblo venezolano. Hago votos porque la vía del diálogo de buena fe y a través de él Venezuela recupera muy pronto y a plenitud el orden democrático. Con información de Araceli Rivera, Notimex.